Pilas, Armenia. Mucha atención que padre, madre e hijo fueron lesionados con arma blanca en un hecho de intolerancia que se registró la madrugada de este lunes en el sector del barrio Mercedes Centro, el sector de Corbones, en la capital del Quindío. Las autoridades avanzan la investigación para determinar lo sucedido en este lugar. Mucha atención que dicen al parecer el padre de familia se encuentra en crítico estado de salud. Recibió varias lesiones con arma blanca, entre tanto el joven una apuñalada a la altura del pecho y la madre dos lesiones con arma blanca en la cabeza. El hecho se registró, repetimos, por un hecho de intolerancia. Sin embargo, las víctimas fueron auxiliadas y trasladadas a la Clínica Sagrada Familia de la ciudad de Armenia. La situación es bastante compleja, muy delicada. El CTI de la Fiscalía llegó hasta urgencias de la Clínica Sagrada Familia para adelantar todo el proceso investigativo porque es un hecho muy delicado que se presenta y pues esperamos que se pueda esclarecer esta situación donde padre, madre e hijo resultaron lesionados. Vamos a estar muy atentos aquí en Pilas, Armenia, haciendo seguimiento de esta información que ocurrió en la madrugada de este lunes inicio de semana.